Bueno Fede, buenas noches, tremendo triunfo hoy, se da a cumplir un sueño. Sí, buenas noches, primero antes de nada. Sí, ¿no? Por los partidos como se dio, al último sufriendo, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte que en los penales se nos dio a nosotros, ¿no? ¿Viniste a esto o se fue dando partido a partido? Pensaba que lo podían conseguir. No, nosotros siempre, de menor a mayor, siempre en los partidos, como decía el profe, todos decían que era suerte llegar hasta acá, pero no, todo es sacrificio, el trabajo, de la pretemporada, días de frío, de calor, siempre nosotros estábamos ahí en entrenamiento. ¿Cómo calificás, qué balance hacés de los dos partidos con defensores? Y la verdad que para el jueves nosotros llegamos, tuvimos un partido el domingo con Andino, que fue muy duro, llegamos un poco cansados, un poco destruidos, por así decirlo, pero bueno, nosotros lo subimos mantener y creo que bueno, a lo último, bueno, en el segundo también lo mismo, en el primero nosotros hicimos los dos primeros goles, pero después, bueno, en las jugadas, no sé, el primero, el penal, no sé, era medio de dos, el segundo que lo empuja, pero bueno, nosotros seguimos intentando, pero bueno, sufriendo al final, pero gracias a Dios se nos dio, ¿no? Muy duro, defensores, con muchos cuadros de los pies. Sí, ¿no? Muy, muy, muy duro, pero bueno, la suerte estuvo de nuestro lado. Personalmente, ¿cómo está siendo tu año? La verdad que muy bueno, bueno, estuve, bueno, estoy acostumbrado ahora a jugar, no hice jugar de central izquierdo, no jugué nunca, pero bien, bien, creo que voy de menor a mayor, ¿no? Corregirme, pero te vi que alguna vez jugaste en Vélez también. Sí, sí, el año pasado, el año pasado se jugó en Vélez. Sí, sí, yo, como digo, todo creo que es fútbol, fue a mi vuelta el fútbol y voy a jugar, no tenía que jugar y siempre voy a jugar a la muerte, ¿no? Ah, porque lo festejaste con todo al penal ahí en la tribuna. Sí, sí, como digo, todo, no, es fútbol y bueno, toda la gente que me conoce me entiende. ¿Los goles hay que festejarlos? Sí, obviamente. Bueno, ¿se va a venir un torneo regional? ¿También es cumplir un sueño o ya tuviste la chance? Sí, ya tuve, ya tuve la chance cuando jugamos al provincial, también jugué acá y tuve la chance de jugar el regional con San Francisco. ¿2021? Sí, sí, 2021. Dale, ¿dedicatorias? Y para mi viejo, mi vieja, que siempre son los pilares, que siempre me bancan, mi hermano y bueno, la familia y la gente que nos apoya siempre. ¿Juegan al fútbol también los hermanos? No, 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 se dedican a otra cosa, no hacen el fútbol. ¿Viene la familia a verte a la cárcel? Sí, mi viejo más que todo, de chiquito, de siempre a él, Pilar que siempre me acompaña. Saludos para él y bueno, esta alegría también para él. ¿Cómo se llama? Tito le dicen, Alfredo. Bien, bueno, bien, tal, dedicatorio para él. Te agradezco. Dale, felicitaciones. Muchísimas gracias.